bienvenidos hijos de calle esto es un podcast sin sentido con un presupuesto cordura y como dice el conejo malo si dios lo permite tírense muchachos y déjense llevar por el periódico me lo digo a mi gente que está pasando ya tú sabes papi que es la que hay tenemos aquí el cuarto bate de florida tenemos un bateador de asignado papá el papi que es la que hay todo bien sabes respondiendo a la última hora como hacen ustedes llamándome cinco minutos antes de grabar eso es algo tras bastidores tú no puedes estar tirándonos en medio así que la gente piensa que esto tiene preparación y todos días antes hacen bien de coach porque esto se pone el juego malo llamen bueno disculpamos ese quien que no saben por qué no pudo asistir pero pues lo disculpamos muchos dicen que es positivo a COVID otros dicen que es diarrea yo creo que ahorita parece no lo puede ser porque acá yo estaba oliendo algo raro eso puede ser vamos a darle rapidito a esto acuérdense de los oficiadores que siempre son los mismos tenemos a m&d refrigeration dale la ley show ahí para que esta gente vean lo que hay ahí va ahí va miren miren en delante miren para que no estaba eso miren para allá que las asquerosidas Swampson exacto esta gente tiene instalación de mini split y mantenimiento de reparación de nevera reparación de lavadora electricidad liviana limpieza de muebles a vapor con champú limpieza de máquina de presión para ahora que ven los huracanes y todo eso que tengan todo eso hacer y plumería liviana también hacen ventas de inverters instalación y mantenimiento papá ya hay un par de cositas que me hacen falta a lo de eso voy a tener que llamarlo apunta el numerito papi que estaba ahí ahí estaba el numerito y lo bueno es lo bueno es que como tú sales aquí con nosotros tienes un 5% de descuento papi ya estoy ganando ya estoy ganando miki miki ya tú sabes cotizarle el 5% adicional van el descuento en matemática yo soy bueno así que eso como que como que no cuadra mucho tenemos a CCTV Solutions como ustedes saben eso es todo seguridad cámara de seguridad magnetos de puertas todo lo que tú quieras seguridad para tu casa las camaritas las ves en tu teléfono una chulería CCTV Solutions 787-370-7845 y Big H Gym arriba del Banco Popular en el pueblo de Florida frente a la Plaza Popular es correcto ahí hay descuento también eso mismo ah la semana pasada no se ha si ya se acabó la semana pasada se acabó ahora si tú dices que ves este podcast te regalamos una botella de agua caramba eso no lo hace el municipio eso no lo hace el municipio va a tener que arrancar a buscar botellitas de agua porque no lo ve más de gente pero papi Emanuel papi gracias por participar y prestarte para esta normalidad con nosotros última hora de verdad disculpa por llamarte tan rápido ya se acabó no te estamos agradeciendo te estamos dando las gracias antes de hacer el pedido excelente me gusta si el pago el agradecimiento primero si si bueno tira el primer video vamos a darle a esto Luma Energy BB bueno mi gente aquí reportando una avería que llevamos casi tres meses tres meses con reportando la avería y nada que ver este lunes tomó posesión la agencia privada ayer vinieron y vinieron hoy ya están sembrando el poste eso es eficiencia eh privatización eso es eficiencia 100% 10 chocolates gente 10 chocolates así que se trabaja lamentablemente el puertorriqueño vive del chanchullero y de los y buscando siempre satisfacer su bolsillo no papá no esto es lo que a esto es lo que nos debemos bueno ese es uno los que están a favor de Luma ahora vamos a ver el video los que están en contra de Luma en eso el pueblo gasta los chavos mira unos guardias unos guardias en un carro alquilado haciéndole este mira, mira con las placas y todo mira, mira, mira haciéndole escorta a la mierda de Luma ay, qué cojones dos policías de Puerto Rico haciéndole escorta a lo que yo supongo que son los huerebichos de Luma mira no los queremos aquí te escucharon sobre todo negra papá fuera él le dice que lo siga no los queremos aquí no los queremos pero viendo los troces papi son híbridos progreso esos símbolos de progreso dice el híbrido papá ¿viste eso? Dios mío bueno yo tengo que decir algo del primer video papi es un avance tres meses con aquella gente y no hicieron nada esta gente en dos días sabrá Dios que no entiende a los ojos papi y se ve bien eso es lo que lo que da hate y lo que se va a virar esas cositas son así aunque eso es subjetivo eso es subjetivo es subjetivo porque ahora mismo o sea si tú si tú entras a las redes y mira hay alcaldes del área oeste y del área sur que están diciendo que no tienen servicio y están mostrando las contestaciones que le está dando Luma entre ellos que no tienen la cantidad de brigadas necesarias para atender lo que está sucediendo allá así que qué bien porque a estas personas pudieron tener esa brigada dándole servicio allí pero la realidad ahora mismo que tiene Puerto Rico con Luma aunque claro es el primer día el segundo día básicamente que ellos están pero cuando miras por ejemplo y esta es la parte que hay que saber atacar porque muchas veces las personas pues se apantallan un poco con lo que está sucediendo y creen que lo de afuera es mejor y toda la cuestión que esa no es la realidad de lo que trae bueno por ejemplo de lo único positivo que pudiera tener Luma que básicamente lo único positivo que puede tener Luma es el hecho de que ya hay una cantidad de fondos que se identificaron que la autoridad no iba a recibir si seguía en manos públicas porque acuérdate que lo que ha perdido confianza es realmente la gestión política o la gestión gubernamental que es la que ya ha perdido la confianza y ya no les quieren soltar dinero pues entonces no tenía que ser Luma podía ser cualquier otra compañía pero la realidad era que para poder dar el dinero no podía ser a manos públicas tenía que ser a manos privadas ahora lo que está malo con Luma es esas cláusulas de contratos pero mira para que no se den apantallar tú ves todas esas cositas amarillitas que salen ahí en todos esos lugares no hay luz ahora mismo esto es lo bueno que trae Luma que trae ahora una aplicación para decirte donde no tienes luz es la aplicación esta que tiene no chequeate Florida Florida tiene ahora mismo una área sin luz y sale porque yo he estado chequeando la aplicación ahorita y sale te voy a decir algo es un avance cierto Fábio si es un avance pero mi pregunta a mi de Luma es que papi un cambio de luz suponiendo que yo viviera rentado suponiendo que yo viviera rentado y me quiero mudar ahora tú puedes hacer esto por teléfono no presencial como en Puerto Rico tú ibas ah claro pero papi hacía una fila de dos días literal casi para hacer para hacer una mierda de inteligencia pero pero entonces ahora verdad hablando de esto esos son cambios que podía hacer el gobierno fácilmente pero no querían papi no es que no querían es que quizás no apareció el amigo que sabía hacer esa aplicación y se la pudiera llevar por 10 mil pesos más pero la realidad es que todas esas iniciativas las podía tomar el gobierno lo que pasa es que no las tomaban yo creo que lo único que a mí me ha disgustado realmente con esta venta ha sido el que la gente siempre se enfoca en atacar al que no tiene que atacar o sea la gente siempre se enfoca por ejemplo en tirarle a la UTIER cuando la UTIER no representa ninguna de estas decisiones que tomó la autoridad que llevó a la autoridad lo que es la autoridad hoy y entonces la gente no que los salarios que ellos tenían mira los salarios de la UTIER no representan ni el 10% de la cantidad del presupuesto de la autoridad la autoridad es universal aquí en Puerto Rico o sea ellos están solos aquí es un monopolio o sea ellos básicamente ustedes no hay competencia no solo que no hay competencia la cantidad de flujo de dinero que se da a esa agencia es monumental o sea cuando te estoy diciendo que con todos los salarios de los que se habla de la UTIER no representa ni el 10% del presupuesto de la autoridad imagínate de lo que estamos hablando pues lo que destruyó la autoridad no es lo ideal entonces lo que pasa es que es una estrategia bien específica de siempre hacer que nosotros nos enfoquemos en el enemigo que no es es lo mismo que pasa con los UPR que piensan que son los estudiantes los estudiantes no toman las decisiones que han llevado los UPR a los de Estado hoy en día y así mismo pasa con todo ahora mismo vi una noticia esta tarde la gente tirándole a los de caserío porque líderes de residenciales quieren ¿verdad? hacer un frente de lucha contra Luma ¿verdad? porque hay unas cosas que se van a ir perdiendo especialmente unos beneficios que ellos tienen y entonces que van a propiciar que las personas se empobrezcan más y tú ver los comentarios y está el puertorriqueño tirándole al puertorriqueño tirándole a esas personas de caserío diciendo que son mantenidos diciendo que y realmente rayamos en un clasismo porque las personas que estamos ¿verdad? no deberíamos estar tirándole a estas personas si las condiciones realmente no las tienen y a veces es que nosotros hablamos desde donde nosotros estamos creemos que todo el mundo tiene la misma participación económica que tenemos nosotros o que tienen los mismos beneficios que tenemos nosotros lo que no es real eso mira que no te quepa en la cabeza eso no es real entonces rápido quieren tirarle la mala a los de los residenciales y eso no es y eso no eso no está bien pero siempre logran desenfocarnos y ponernos a atacarnos entre nosotros mismos hacer unas batallas bien locas cuando realmente esa no es la esa es la línea pero te digo algo eso de activar los caseríos papi eso me huele a mí a peje maruca eso alguien se metió y le dijo mera si ustedes no salgan con nosotros porque si no le van a subir la luz le van a subir esto esto pero tú crees ¿cuánto? porque yo no tengo conocimiento absolutamente de esto pues la gente que vive en los residenciales pues no paga luz ¿qué es lo que ellos le dan? ¿un subsidio? ¿un subsidio? no, no hace unos años se estableció lo que es es una tarifa fija para algunos de ellos pero ¿verdad? hay que partir de la premisa de que no todos gozan de ese privilegio hay personas que viven en caserío que pagan renta y hay otras personas que viven en el caserío que es el gobierno el que subsidia la vivienda y lo mismo pasa entonces con esta parte de la electricidad ¿verdad? hay las personas que rentan ¿verdad? porque hay personas que rentan como si estuvieran rentándote una casa tío un familiar pues estas personas exacto estas personas pagan su luz ¿verdad? y no tienen necesariamente los beneficios de tarifa fija que tienen otras personas ¿verdad? pero para poder tener esa tarifa fija tú tienes que justificarla en términos de ingreso ¿verdad? sin embargo todo lo que tú veas que son ayudas de este tipo son tipos de cortes socialistas ¿verdad? que es lo mismo que pasa con el bono de navidad que es lo mismo que pasa con otros beneficios que se obtienen como son servicios médicos gratuitos como tal esos son ¿verdad? tipos de ayudas que se adoptan de otros modelos económicos y que están presentes dentro de lo que es el modelo de nosotros a pesar de estar dentro del capitalismo papi pero tú sabes que hablando hablando del bono de navidad este tú sabes que yo me fui a el modelo de las ahí tú sabes pues yo siempre escuchaba esto del bono de navidad y pues yo estoy en el ejército y yo le pregunto a mi primer oye F. Sargent este ¿cuándo nos llega el bono de navidad? jajaja y el tipo me dice ¿esto no es Puerto Rico cabrón? y yo y yo me quedé en short tú sabes porque estúpido me cita de uno de uno a los cinco puchos eso para que sea de navidad yo creo que me puso a hacer puchos yo creo que me puso a hacer puchos mira la realidad es que lo que pasa es que el bono de navidad este si es de corte socialista este tú lo vas a ver en muchos países de latinoamérica los dan incluyendo venezuela como tal pero allá se llaman aguinaldo ¿verdad? en venezuela te van dos no créeme dos bolívar que eso es nada no dos bolívar no lo que te pueden dar son dos millones de ellos que como quiera valen dos pesos pero este la realidad es que si en otros en otros lugares la mayor parte de latinoamérica y en Europa se llama aguinaldo es aquí que se le llama bueno como tal nada muchachos pero y la y la muchacha esa que le gritó esa muchacha que ella ganó con eso y se dirán yo lo que pienso es que ella lo lo que hizo fue ponerlo en sus redes a lo mejor lo puso este como tú lo pones privado para que solamente tus amigos lo vean yo pienso que lo puso así para echársela y un pana lo grabó y lo sumó la realidad la realidad es que todos todos deberíamos estar en contra de Luma especialmente por la forma en que se dio el contrato y verdad muy probablemente esta muchacha pues tiene una apatía seria verdad con la entrada de Luma por lo mismo porque si nosotros los puertorriqueños cuidáramos las cosas de los puertorriqueños para los puertorriqueños pues probablemente tendrías a todas las personas verdad este apoyando las cosas para los puertorriqueños pero en esto sin lugar a dudas estamos hablando de una compañía que se creó hace apenas un año que está generando millones de dólares verdad que nada de lo que representa ellos van a ser ahorros para nosotros ni para los consumidores ni para la autoridad en sí verdad en un contrato bien atropellado las personas que se han documentado bastante con esto saben que Luma no es bueno para Puerto Rico y si pudiéramos estar de acuerdo en que la autoridad tenía que cambiar cuando estamos diciendo que Luma no es bueno para Puerto Rico no estamos diciendo ni que la autoridad era eficiente ni que era lo mejor que hay yo puse un post en estos días en las redes que era como una verborrea de este de Cantifla que decía estamos peor pero estamos mejor porque antes estábamos bien pero era mentira no como ahora que estamos mal pero es verdad y entonces más o menos es la historia realmente que pasa con Luma que realmente no estábamos bien con la autoridad no podíamos yo no creo que nadie pueda decir que estábamos bien lo único que estaba bien era que era de puertorriqueños para puertorriqueños en el sentido que está ahora mismo es que se siguen aplazando los puertorriqueños de posiciones importantes de posesiones importantes porque ya perdimos el aeropuerto ya perdimos carreteras ahora estamos perdiendo también la autoridad y la autoridad si tú buscas la historia real de la autoridad la autoridad fue el motor principal que se utilizó para mover a puerto rico hacia la industrialización entonces la autoridad juega un papel o un rol bien importante en lo que es la economía de puerto rico de hecho cuando tú vas a calcular incluso economía subterránea y todo se hace basado en consumo eléctrico y eso se puede hacer en puerto rico gracias a que teníamos la autoridad pero ahora mismo nosotros estamos prácticamente entregando en bandeja de plata algo que definiría por completo el cómo puerto rico se va a desenvolver en términos económicos entonces porque todo se puede afectar o sea tú puedes decir que no pues hay personas como Raymond que tienen 26 placas encima del techo y con eso viven bien 28 28 28 te calculé pero mira sabía que estaba por ahí pero entonces ponte a pensar en los sitios en que Raymond visitaría para comer tú dices diantre y esta persona donde yo voy y como y busco comida tiene eso o esta persona donde yo tengo que llevar a mi hijo a recibir medicamentos o recibir atención médica tiene eso la escuela donde yo voy a llevar a mis hijos tiene eso pues no y aunque sí deberíamos movernos una revolución energética hacia lo que es esta oportunidad que en puerto rico tenemos sol tenemos viento tenemos mar que nos podrían ayudar a producir energía de una manera mágico amigable la realidad es que no existe no lo tenemos y que ahora mismo si el sistema colapsa pues estamos a la merced de lo que pase lo que ellos decidan que quieren hacer y esa parte es la parte crítica estás entregando en bandeja de plata todas las oportunidades económicas que tiene puerto rico a una compañía que ni tiene el peritaje ni conoce a puerto rico ni conoce cuáles son nuestros retos pero simplemente están ahí ahora mismo con la autoridad en las manos de ellos y nosotros le estamos pagando para que lo hagan yo lo que estaba viendo era que es justo tú sabes para el principio de los 2000 cuando la privatizaron y después puerto rico tuve que comprarla para atrás para tu sabes porque la habían llevado a la quiebra otra vez esa gente yo creo que fueron ¿de dónde? porque no escuché bien la autoridad cuando la privatizaron en el principio del 2000 sí que se vendió a un dedo ¿verdad? que eso es un tramo que había logrado la administración de Rosselló es decir la tiene que continuar con esto después se convirtió en compañía de agua y entonces luego que la reacquieren y eso lo que pasó fue un tramo como cuánto dos años tres años yo creo que esa es la parte más importante en que la gente pues entonces juega un rol en el que pues bregan con sus frustraciones bregan con sus emociones porque pues porque la autoridad me hizo esto porque cuando María que no avanzaron porque cuando los llamo que no contestan porque la factura que sigue subiendo y la gente entonces coge esta esta parte emocional y la entra en la ecuación y se ponen en contra la autoridad cuando realmente eso no es lo que deberíamos estar pensando por ejemplo mucha gente ha comparado esta venta con lo que fue la venta de la telefónica y no se parecen en nada las dos situaciones porque en la parte de la venta de la telefónica pues se está abriendo el mercado completamente en la parte de las comunicaciones y ahí fue que entraron todas estas compañías como IT&T Móvil Soncom Movistar que entraron en aquel tiempo y crearon esta libre competencia en la parte de mercado al sacar la PRTC pero yo creo que nadie podría decir que hoy día es más barato que lo que era cuando estaba la telefónica el que diga eso miente para aquellos tiempos también había teléfonos públicos por ejemplo que son acceso a personas que no necesariamente pueden estar pagando una mensualidad pero tienen ese teléfono público y eso no existe por ejemplo y podemos hablar un montón de cosas que realmente no fueron de beneficio con la venta de la telefónica pero lo importante es entender como los dos sistemas son completamente distintos porque en la parte de las telecomunicaciones pues cada cual puede montar su grid ¿verdad? y aunque muchas de las compañías que están ahora mismo realmente se alimentan por Claro que aunque tú tengas IT&T o tengas otras compañías estás corriendo realmente por la red de Claro en Puerto Rico que Claro era lo que era telefónica la realidad es que en la parte energética nosotros lo que tenemos es un solo grid entonces si la gente piensa que al abrir el mercado a otras compañías tú vas a poder libremente seleccionar o arbitrariamente decir no me voy con aquella compañía porque me ofrece menos y eso realmente no es así eso lo más que pudiera pasar es que subdividar la isla por cada una por las áreas que se producen y entonces tú para poder bajar tu factura tendrías que mudarte entonces eso no añade mucho sentido a menos que entonces liberen a estas compañías ¿verdad? que puedan entrar en el libre mercado estas compañías de producción solar pero hay otros retos mayores que fueron los que compartí también en mi página que no todo el mundo tiene acceso a esto porque hay más de 184 mil residencias en Puerto Rico que son rentadas hay más de 300 mil que están ¿verdad? que no tienen lo que son papeles como tal hay muchas personas viviendo bajo el nivel de pobreza hay muchas condiciones que no le van a permitir a la gente adquirir un sistema solar como se vende hoy día porque el reto ¿verdad? y no le voy a preguntar a Jaime cómo salió él en el negocio ¿verdad? pero la realidad es que las compañías en el municipio en el municipio no voy a mencionar la cosa es que la realidad es que si es bien ¿verdad? lo costoso que son muchas veces los equipos te los están vendiendo financiados y te terminas pagando 4, 5, 6 veces lo que vale realmente si se dijera que esa libre competencia va a crear las condiciones para que las personas puedan poner estos sistemas solares el costo que realmente es pues entonces eso sí sería una verdadera ganancia y movernos ¿verdad? claro que sí yo sacando cálculo yo voy a pagar cuando termine de pagar un equipo y medio de lo que yo tenga ¿cuánto? un equipo y medio este bueno yo creo que esos son los retos que no todo el mundo no todo el mundo va a poder hacer ¿verdad? y verdaderamente ahí Jaime tiene una bendición de poder tener ese equipo este pero la realidad es que no todo el mundo va a poder hacerlo este ni los que viven en condominio ni los que viven este de muchas otras formas que realmente no van a poder no van a poder y entonces pues ahí esas personas que tú les quieres garantizar el servicio porque esa es la esa es la parte la parte clave este ya ya fuiste al baño vamos a tirarle con el temita del señor Molina miren como un pueblo se levanta hay que apoyar esa gente hay que apoyar esa gente se acabó el abuso se acabó el abuso se acabó mañana por favor lleguen aquí mañana mañana el cambio lo necesita más que nunca por favor tengo que hacer mi cocina voy para el y ese miren por donde metieron el camión mira papi lo que está pasando ahí en ese video no sé si lo he visto llegaste a ver ellos llegaron temprano a bloquear la entrada para que los camiones de cemento no entraran y los metieron por otro sitio y ellos cogieron los metieron por dentro rompieron una verja que tenían y metieron los camiones entonces papi ellos se metieron corriendo a la propiedad privada porque ya ellos están traspasando la propiedad a bloquear el camión y ahí fue que vino la policía de puerto rico y este y ahí empezó revolución o sea que él no iba a permitir que vaciaran en los camiones de cemento que estaban allí papi eso es eso es un abuso eso es un abuso brother para que tú quieras hacer un infinity puro lo que sea en la orilla de la playa teniendo la playa ahí eso es lo que pica yo entiendo lo que Eliezer le está tratando de hacer porque yo estaba viendo uno de los lives de él y como él dice él dice mira ya el huracán María te llevó a la piscina que tú tenías te destruyó todo eso la playa la naturaleza está reclamando lo que es suyo tú sabes por qué y no es eso brother que los tipos los que estaban trabajando le dijeron como que ah no esto esto es como que era cemento puro una cosa así embuste brother el otro día tenía varilla la varilla se pudre con el salitre brother eso se habilita sabes eso está cabrón bueno ahí en ese sentido la parte importante o el rol importante que juega Eliezer es que primero que todo Eliezer es una persona con mucho conocimiento del tema que está hablando yo creo que esto es lo que lo diferencia es un poco de otros activistas o personas ¿verdad? ¿por qué estás pensando en Tito Kayak? sí la realidad la realidad es que Tito hace un esfuerzo bestial por ayudar a Puerto Rico lo que pasa es que la gente ¿sabes lo que pasa? la gente es que la política en Puerto Rico es un papel tan importante que la gente termina afanándose y yo creo que esa es la parte que todos tenemos que empezar a entrar en una madurez política y comprender las cosas que suceden la gente le tira por ejemplo a Tito Kayak por el hecho de que no comprenden cuáles son las luchas de Tito Kayak y yo le reto no solamente a ustedes dos a todas las personas que nos están escuchando que busquen cuál es la historia de Tito y cuáles son las luchas de Tito y van a ver que las luchas de Tito no son políticas y tú te das cuenta cuando viene por ejemplo está gobernando el Partido Popular y hay rápido tú ves la gente documentando en las redes de ah pero ahora no aparece Tito a pelear por ese impuesto porque es que Tito no pelea por impuestos Tito es un ambientalista ambientalista entonces tú vas a ver este hombre ambientalista exacto cuando tú lo viste cuando lo ve Vieques cuando lo pasó Caribe tú lo ves siempre en luchas que tienen que ver que tienen que ver de corte ambientalista y entonces ¿qué pasa? en este caso viene ahora Elo que es una persona o él es el Molina ¿verdad? una persona que tiene mucho conocimiento un tipo que sabe de lo que está hablando y es también un ambientalista entonces tú no dudes que en algún momento alguien lo vaya a coger como de la parte política y tiene que haber ya la gente entrando en esa parte porque no comprenden lo que él está haciendo este tipo sabe de lo que está hablando este tipo conoce la ley 151 del 68 que te habla de las áreas de la zona marítimo terrestre y esto es lo que él está defendiendo realmente porque es lo que te está hablando es mira hay una área que ya que por ley y viene desde mucho más antes desde que éramos parte de España esta ley existía la ley del 68 lo que hace es adoptar esta política que había antes con respecto a las zonas marítimo terrestres en Puerto Rico y las pasa dominio público y entonces esto implica esa área cercana al mar que es donde él tiene el flujo y reflujo de agua es la parte donde está el mar es el piso que hay debajo del mar todas estas partes las ponen como dominio público y entonces ahí es que entra verdad Elo Morina en la parte de defender lo que nos pertenece a nosotros como pueblo y a veces que esto no ha ocurrido que no se ha defendido de la manera apropiada ha pasado por ejemplo lo que pasa en la zona de Ochan Parco en la parte de lo que se conoce como el último trolley en que el agua prácticamente está dentro de las casas adentro y esto no puede nosotros no lo podemos tratar de manera liviana nosotros por ejemplo que vivimos en esta zona norte sabemos cómo está el área de Vega Baja el área de Barceloneta el área de Arecibo en términos de esta erosión de los terrenos ya prácticamente el agua se está metiendo a la carretera y Vete cuando venga a Puerto Rico te vas a dar cuenta que las playas como tú las dejaste no ves cómo están ahora mismo porque te estoy diciendo que las olas prácticamente chocan contra la carretera y hay pedazos de carreteras que se han ido yo me acuerdo de la última vez que yo fui a Casa y Pesca en Arecibo eso era papi tú dabas dos pasos y tenía una caída como de ocho pies bien exagerado en la arena no sabrá cómo estará eso después de María en el grupo bueno después de María toda esa arena se fue te digo que estaba aparatando el parking pero gracias a Dios que vinieron unas cuantas que vienen para Semana Santa y salió bastante arena que se ve bastante decente ahora entonces y hay otras cosas más que que defiende Elo Molina y que nosotros también deberíamos aprender a defender y es que nosotros especialmente los que vivimos en el norte vivimos en una zona cálstica que básicamente lo que significa es que debajo de estos terrenos los que corren son aguas de escorrentía que son las aguas que terminan siendo las que terminan en el mar las que desembocan en los ríos la que termina siendo a veces quizás hasta potable para nosotros y si tú no defiendes eso tú estás matando lo único que nosotros tenemos que son los recursos naturales y esa parte yo creo que es bien importante este a ver aquí me queda 20% de batería y se cae pues me conecto al celular no espera no es verdad que tú dices todo tiene razón verdad que sí Manuel porque papi lo poco que le queda a la isla sus recursos naturales y brother los están haciendo cantos brother por nada lo mismo y para qué para beneficio de quién porque estos sitios prácticamente son para para los riquitos para los turistas entonces nos vamos a los puertorriqueños a seguir perdiendo el espacio de los puertorriqueños para seguir dándolo para adelante yo creo que esa parte es una cuestión de conciencia la gente tiene que empezar a caer en eso y cuando tú vas cuando tú vas a Ritón este tú ves un reguero de turistas lo que hay gente hablando inglés nadie habla español pero qué es esto y y y y está pasando mucho este como como insisto es una cuestión de conciencia lo malo es que muchas veces cuando levantamos un poquito la olla y hablamos de esto pues la gente lo coge un poquito personal defendiendo posturas de partido que básicamente eso no tiene que ver nada con eso entiende si lo hacen los azules está mal si lo hacen los rojos también está mal si lo hicieran los verdes o los amarillos eso no importa es la cuestión de entender qué es lo que es de nosotros más allá de lo que defender posturas políticas como tal pues yo pongo estas cosas en las redes mías me caen a calo me caen a palo todo el mundo ya mismo hablamos de eso ya mismo una preguntita gracias gracias vamos a darle a los últimos vamos a lo de Georgie vamos a lo de Georgie papi no conseguiste nada ¿verdad Raymond? qué buen diente sí conseguí conseguí lo de Georgie conseguí el videíto súmbalo por favor saludos eres normal dejeme tranquilo por favor ¿cómo reacciona? sencillo palabras que tú nunca vas a usar ¿cómo? espera que te llame ¿cómo reacciona? Dios mío se va a dar el salario ella dice que ese hijo de usted ¿cómo reacciona? le va a dar un ataque el corazón bueno yo no tengo la misma condición te felicito ¿cómo reacciona esta situación? mira sencillo este tu manejador dijo unas palabras en otros días no me llames que yo te llamo sencillo ella aceptó que ese hijo de usted ¿es correcto? Lissandra no me llames que yo te llamo ¿carre suyo ese hijo Georgie? fuera de la relación actual ¿o no es suyo? vamos a ver si ¿es o no es suyo Georgie? ¿algún mensaje para Gisela? que dice que usted le prometió y no fue así mira el camarógrafo para no caerse muchas veces es verdadero ¿quién te ha arrepentido de lo sucedido? mira mira no me llames que yo te llamo ¿le afectan tus imágenes en su carrera? no me llames que yo te llamo ya hombre que yo si yo let's go uy papá papi ese gordito corrió lindo y bello viste por ese entrevistita ay Dios mío mira se botó los zapatos ahí no papi deberá que ese jeoporteo no se muere es un premio papi es que me dio risa porque él bien le dice te va a dar un ataque el corazón por poco le dice gordo vaciló más de veces ¿qué piensas de ese espécimen de Georgie Navarro? mira Georgie Navarro si tú me preguntas a mí verdad yo pienso que Georgie Navarro es como el Manny Manuel de la política tipo que y te voy a explicar por qué Manny Manuel es una persona que básicamente su vida ha girado a través de escándalo tras escándalo tras escándalo tras escándalo y la realidad es que el pueblo siempre ha terminado perdonándolo no es como otras personas que hacen un derli y terminan olvídate saliendo completamente de la palestra pública Manny Manuel si saca un disco y lo pega porque básicamente a pesar de todos los escándalos que ha girado su vida la realidad es que hay un sector que básicamente se la da y siempre lo perdona y con Georgie pasa lo mismo Georgie su carrera política completamente ha sido atropellada él ha estado en miles de escándalos de si ebrio de si acoso sexual él ha estado en problemas de pelea ahora está en problemas de infidelidad y la realidad es que el tipo cada vez que va a elecciones en Guaynabo gana cada vez que el precinto que él está que tiene una porción de San Juan que tiene una porción de Guaynabo le siguen dando el voto y si tú vas y le hablas a los constituyentes de él esa gente se muere por eso la realidad la realidad es que es de pueblo él es un anormal que se pasa a meter papi ya con eso me entiendes yo creo que una vez estaba tirando creo que era brea como que puso pasando a grabar puso el tipo a grabar y fue y le quitó la pala y empezó a de la tirar como que yo para que lo vea más en situaciones él tuvo no fue la primera vez como dos peleas ojo negro el cuatrenio anterior se le acusaba de otras cosas de maltratar empleados también apareció el problema de la reportera que dijo que él la estaba acosando en aquel video que salía hablándole a la muchachita en una barra en Estados Unidos yo creo que él ha tenido muchas situaciones yo creo que una persona en una posición así está demasiado caricaturizado el tipo es como no sé así como el guitarreño que caricaturiza un poco lo que es el periodismo pues básicamente él caricaturiza bastante lo que es la posición del aislador y bueno ojalá y lo conociéramos por obra y no realmente por esas cosas que él hace yo sé que mucha gente y mucha gente de su distrito va a hablar de eso mismo que tú diste ahorita el tipo pues este le gusta mucho el photo op así que el tipo si te ve pasando el trimer te lo va a quitar y va a salir pasando el trimer aunque no sepa pasarlo si te ve tirando brea va a decir que la brea la está tirando él y te va a quitar la pala el tipo sabe hacer eso se sabe vender bien conoce la política conoce bien lo que hace y eso es lo que lo mantiene pero ahí la realidad en la parte de la infidelidad pues son una jaula locos la realidad es que la forma en que él se comporta como la pareja de él ha sido bastante controversial también en las redes pero él no está casado la realidad es que si en ese sentido si fueran a hacerle una cuestión de ética pues lo más que pueden hacer fue una cuestión de un hijo fuera matrimonio pero la realidad es que es un matrimonio exacto que se disculpe eso él no está realmente él no está eso ha pasado con muchas figuras eso ha pasado en los deportes en medio artístico este no es que esté diciendo que es una cuestión aceptable pero eso más allá de un jaloncito oreja en la parte ética yo no creo que pase si eso eso es un pido perdón y guárdate tres meses para que te enfríes vamos yo aquí yo aquí no se va a guardar yo aquí mañana va a estar haciendo mil cosas porque él es bien vocal es una persona que cuando por ejemplo cuando vienen las elecciones tú lo ves él haciendo los 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 el tipo es bien vocal el tipo sabe lo que está haciendo este yo no tengo la mandú mira cómo lo está manejando que se va a silo al hombre ahí pero realmente no digo nada mientras usted verdad yo he escuchado muchas veces que en la farándula que es cómo se comporta la política en puerto rico o bien como farándula este si tú ignoras un tema el tema muere y y aquí en puerto rico que que somos verdad pecamos muchas veces de memoria corta yo no creo que a ayer ni le vaya a pasar nada ahí con con eso peores cosas hechos estoy seguro bueno porillo bueno Emanuel papi para acabar esto vamos ya por 43 minutos uff eso y me queda y me queda te va a ver este 11 por ciento de batería que no vaya a ser que convenientemente en una pregunta mala me quede sin batería papi te llega y papá y no te vuelves a reconectar voy a hablar voy a hablar con Gerena ese es mi amigo ese es mi amigo mira Emanuel papi eso que tú estás escribiendo sobre los hijos del del río encantado los hijos del río encantado mi podcast ok eso 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 a vacilón por los hijos de Caín tú lo tienes ya pensado desde antes o qué si lo lo hice de una manera este o cosa porque como usted ya tienen el podcast corriendo verdad de los hijos de Caín un podcast conocido pues en el pueblo pues decidí adoptarlo de ahí y buscar algo que identificara con florida pero el podcast no existe aún este si existiera no creo que le llamara así pero pero lo hago de manera jocosa para exponer siempre siempre utilizo las redes para exponer verdad y a veces la gente se molesta con uno pero yo uso las redes básicamente para traer temas a discusión y a veces lo abordo de manera seria y a veces lo abordo así verdad de manera jocosa simplemente para crear la discusión porque yo creo que sí es que yo creo que aquí en Florida nos hace falta mucho discutir problemas reales pero muchas veces pasan de esas exhibidas y entonces ese es el propósito realmente porque le pongo esos polls y ya tengo 8% de batería wow no tengo no no fue que no tengo no tengo el cargador la realidad es que no pensaba quedarme aquí ¿verdad? yo me iba a quedar en otro lugar hoy y la realidad es que pues dejé allá el cargador y entonces como me avisaron con tanto tiempo pues ya sé eso es lo que hay mira no me digas coño de 8 a 0 es nada no porque yo creo que las computadoras ahora las laptops pues ya cuando llega a 5% tumban se va a un safety para guardar esas mierdas sí para tener la la batería adecuada pero nada si vuelve lo añadimos ahí bueno ya que diablo ya que quedaban como tres preguntas pero si ya por lo menos Manuel dijo ahí que sí lo de los hijos del pueblo de Florida es una los hijos de Río Encantado los hijos de Río Encantado ¿verdad? eso es una jocosidad a través de nuestro nombre qué bueno que nos estamos haciendo sentir están vacilando y también están los hijos de Didi ah sí sí saluditos a los muchachos allá de los quemados los quemados les hacemos una invitación abierta pública abierta aquí para que vengan para acá para el programa sí exacto ahí se conectó se conectó bueno viene espero que no me hayan pelado pero mira no 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 mucho no no es mucho mira ya lo veré buenos días Raymond en los quemados tv sí pues allá está Paco está Jim Carlos está Berti y y Gordo están todos invitados todos invitados para hablar claro a ver si para el próximo miércoles los apuntamos a ver si quieren ¿verdad? que vengan ellos están ah verdad ellos están trabajando un podcast también pero como el de ellos todavía yo creo el de ellos está corriendo ya no sé si eso está creo que ellos han grabado ya un par de episodios este pero están editándolo bien chévere para después zumbarlo no están haciendo hasta porque ok ajá esto es esto es los boyers ellos están otros niveles ellos papi esto no tiene boyers papi ellos tienen como como tres cámaras bien bravas un asiento como si fuera el de no te duerma este tú sabes está todo ready cambian de ángulo las cámaras sí pero eso no les mate el ánimo mira muchachos yo creo que esto tiene esto tiene un principio pónganse a ver por ejemplo los primeros podcasts de Chente es un ejemplo por ejemplo a seguir en esta parte de podcast él empezó prácticamente haciendo lo mismo que están haciendo ustedes no papi él empezó como como Fico Fronte que eso sí da por la pena y gana Dios oye ese persona el gancho crew papi ese personaje era un mito verdad pero lo dio a conocer básicamente pero cuando él se decidió hacer esta parte diversificarse un poco empezar con esta parte de las entrevistas y todo pues empezó bastante abajo con la cuestión de los podcasts se fue a ir ver yo también se quedó sin batería no sé qué Javier le pasó pero bueno no sé qué Javier le pasó pero ya lo sé lo que ustedes están haciendo es importante yo creo que si verdad muchas veces eso es lo único que hace falta es prender micrófono y vamos vamos a empezar a hablar y yo estoy seguro que ustedes van a poder evolucionar y esa es la parte bien importante reconocer este qué cositas pueden seguir haciendo si quieren reconstruir el podcast mira yo rápido me pongo la hojita en Normandy y le ayudamos a llevar esto a otro nivel hermano pero de verdad que lo felicito por lo que están haciendo cuéntame cómo me pelaron cuando se fue cuando se fue el internet porque entonces pelaron a Gilberto de la misma forma no pero nada él sabe ya llegué el comeback sí sí ya llegué mira en qué estaban hablando en qué se quedaron nada nos quedamos nada que tú ibas a hacerle otras preguntitas más a Manuel ajá mira solamente te voy a tirar una más para acabar esto eso ahora creo que eres de las personas que más está posteando los hijos de Caín en Facebook hola que 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 comentario has visto ¿sabes por qué? tú hablas en forma jocosa pero con la verdad tú hablas con números con data se ve que tú tú estás informándote antes de escribir cosas al garete como hace 99.9 99.9 12% o sea que tú lo dices jocosamente para crear controversia pero ahora estás hablando con números ¿me entiendes? con que la gente la molesta aunque la gente de estos otros sí la realidad es que te han llegado a faltar el respeto gente que no que no es de tu partido sabiendo pues lo que a lo que tú a lo que tú ¿cómo se dice? a lo que tú quieres llegar o lo que sea gente de otro partido te diga bueno ¿sabes qué? es verdad tienes razón ¿no te han dicho eso? ¿sabes cómo qué? la realidad la realidad es que hay gente que me habla por inbox hay gente que me habla en la calle o que me llama hay gente que no le gusta por ejemplo que uno diga mucho las cosas o que no le agradan mucho los datos la realidad es que ¿verdad? no como no tanto como lo dijiste de crear controversia a mí lo que me gusta es crear la conversación ¿verdad? creer la discusión es lo que yo creo que es la parte más importante discúlpame ¿cuál fue el último que tiraste que estaba bien bueno sobre la rotonda y el pueblo sin semáforo? básicamente en el último que tiré lo que hablaba era de que ahora el 14 de junio se cumplen 50 años del municipio de Florida ¿verdad? hablé de la ley la ley 30 del 1971 el año 1971 que básicamente fue la ley que se convirtió a Florida en el municipio y entonces jocosamente lo terminé diciendo y el ambiente de fiesta que se siente en el pueblo porque básicamente yo creo que es una celebración nada nada importante mira yo sé que en estos tiempos estamos teniendo unos retos bien importantes esta cuestión del COVID la pandemia pues quizás son temas bien específicos que también pudiéramos abundar y que pueden afectar a este tipo de celebración pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que estoy hablando no tiene que ver nada con política ahorita ustedes mencionan por ejemplo a Ana Gerena es mi amigo más allá de ser alcalde de Florida lo conozco siempre como amigo o sea no es una tiraera hacia su persona como tal cuando hago este tipo de comentarios pero la realidad es que no podemos quedarnos callados ante este tipo de cosas que suceden porque se dicen mira nosotros como pueblo necesitamos también demostrar que tenemos una identidad y que estamos aquí y seguir saliendo de Florida y cuando nos pregunte dónde somos decir que somos de Barceloneta parecido porque la gente está donde vivimos y me pasó porque cuando yo estaba en el ejército yo decía soy de Florida oh Florida de Orlando de Orlando y yo no 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 Florida Puerto Rico exacto y no sabían que existía y todavía hoy en día en Puerto Rico hay muchos lugares que no saben que Florida existe entonces preguntan y se quedan hasta sorprendidos y yo creo que por estas cosas que yo traigo este tipo de discusión en Twitter yo también me paso a veces molestando con con mochileando que ustedes de Florida utilizo mucho verdad a veces el dialogar con él y tirar uno o otro indirecta mencionando a Florida simplemente para que la gente también allá aunque no sea de acá el pueblo escuche como que mira hay un Florida en Puerto Rico ¿me entiendes? porque verdad yo creo que esta es la parte importante a veces es provocar un poquito la conversación el otro post que yo había puesto de los 25 años haciendo la ronda pues también trae un poquito de polémica y le tengo disgustos a algunas personas pero es una realidad una realidad la entrada de la entrada del pueblo de Florida está en una maqueta bien bonita para tiempos del primer cuadreno de maqueta de Pisman verdad y entonces desde ahí se empezó a idealizar esto y entonces se hicieron muchos esfuerzos en aquel momento que ahí es donde desaparece la comunidad de La Hoya que era la comunidad que estaba en el pueblo para darle paso al proyecto pero mira estamos ya en 2021 estamos hablando de prácticamente casi 6,4 años después de cuando se empezó a idealizar esto y todavía no hemos sido capaz de terminar ese proyecto para diferentes razones las que sean la realidad es que nos embarcamos en un proyecto que a la larga no sabe si realmente esto es lo que necesita Florida verdad también porque esa es una parte bien importante Guaynabo le dio por lo menos 20 rotondas a Guaynabo en lo que nosotros nos hacemos una esto fue con la idea de de eliminar el semáforo en verdad en áreas bien trancadas una pregunta Reddy tú que eres ingeniero ¿a qué se debe el declive que tiene la rotonda? ¿a qué se debe? bueno se debe mucho a la forma que tiene verdad a esa parte del terreno donde está donde se dirá la verdad es que eso pasa también por diferentes contratistas el mismo contratista que ahora el que comenzó esas verdad esas actividades allí pero la realidad del estudio de terreno cuando miras el área que se está haciendo es un árbol que tenía su lidero que tiene su verdad es un área bastante accidentada en la parte de terreno como tal y eso tiene que ver mucho también la planificación donde lo están haciendo eso es lo que resultó realmente no tengo los detalles más verdad porque no está dentro de ese proyecto saber cuáles fueron los detalles que ellos enfrentaron pero la realidad es que mira necesitaba fluir alguna rotonda ahí yo realmente recuerdo que ya maqueta que había cuando para los 90 cuando Maggi trajo esta idea yo creo que tenía una rotonda tenía verdad el cruce de calle pero yo para mí no la tenía quizás me puedo estar equivocando pero en Guaynago hay como 20 todavía la gente no la sabe en el A3 y evidentemente tampoco les voy a decir un chiste una vez yo fui en la entrevista de trabajo y el tipo me pregunta que donde yo era y yo de Florida me dice ah es verdad que si que en Florida no ponen semáforo porque todo el mundo respeta los paris me dice el tipo y yo ay Dios mío aquí hubo un tiempo cuando yo me mudé aquí a Puerto Rico en el 2017 yo creo que yo no vi ningún par en ningún lado gracias a Dios el día de hoy pues han puesto bastante los rótulos nuevos mira mira Corillo vamos a dejar esto ahí que ya vamos por una hora prácticamente Emanuel papi ese podcast tuyo sale o no sale le estamos dando formas quisiera hacer verdad y si lo hago simplemente es para crear discusión yo sé que verdad crear discusión en pueblos pequeños así como esto es un poquito piqui especialmente por lo que hemos hablado de las ocasiones de que aquí prácticamente todos somos hermanos familia el primo del primo es un poquito complicado pero sí me gustaría lograr algo que tuviera relevancia no necesariamente hablar directamente de personas sino de cosas que pudiéramos hacer y llevar a Florida a otro nivel yo creo que eso es algo que se puede hacer ya está papi te tengo el nombre los fiscalizadores de Río Encantado ya está para que le quite los hijos no te gustó por mí por mí los puedes usar yo no tengo los hijos de Río Encantado que lo he hecho al final todos somos de Río Encantado así que esa es exacticamente pero vamos a despedirnos con eso este por favor la gente estamos en Facebook Instagram YouTube Apple Podcast Spotify TikTok no tenemos un carajo pero lo abrimos Twitter no lo hemos hecho pero sí vamos a hacer estamos trabajando un paro un paro un paro